El día de hoy te voy a platicar de la tuberculosis, que es una enfermedad que va a la par de la aparición del hombre en la tierra. Esta enfermedad es sumamente contagiosa e infecciosa y la produce el bacilo de Koch o bien el mycobacterium de la tuberculosis o bien bovis, que se refiere a la que está en los animales. Pero lo interesante de ello es que en la civilización paleolítica y neolítica se encontraron restos de esto en fósiles en sus caries. Después, en el pueblo egipcio, en las momias, se encontraron restos también de tuberculosis a nivel de la clavícula y de las vértebras. Caminando en el pueblo hindú, que también es años antes de Cristo, se encuentra que hubo una epidemia de elefantes que morían después de presentar una fiebre recurrente y terminal. Y así caminando en la revolución industrial, por el hacinamiento, la pobreza y la falta de condiciones higiénicas, se expandió esta enfermedad. A tal grado llegó la situación que en el siglo XVIII y XIX se consideraba que la tuberculosis iba de la mano del romance. ¿Y por qué del romance? Inspiró a muchos compositores, como es el caso de Verdi en La Traviata. Violeta, la protagonista principal, muere de tuberculosis. En la OM de Puccini, Mimi, muere de tuberculosis. Y para peor de los casos, en la noche de Año Nuevo. ¿Pero por qué esto se ligaba al romance? Porque muchos compositores, músicos, pintores, escultores la padecieron. Que es el caso de Federico Chopin, de quien tocaremos el concierto número uno para piano, el próximo 5 de febrero, en punto de las 19 horas. Pero yo te quisiera platicar también, cómo es que se atendían los casos de tuberculosis. Cómo pasaron desde las sangrías, el aislamiento, el airear al paciente, hasta llegar con Fleming y Schwartz a descubrir un primer antibiótico contra la enfermedad. También el sábado platicaremos de ello y te esperamos posteriormente al concierto. Gracias por ver el video.